Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo nuevo, amigos, de verdad estoy súper contenta por estar otra vez aquí con ustedes, de verdad que ya no iba a poder hacer esto posible de ver esta serie, pero vean, aquí estamos, esperemos que le vaya muy bien a este canal, y antes que nada te invito a que te suscribas y vayas dejando tu like, y suscríbete, amigos, si quieres que siga subiendo vídeos de Padre de Familia, porque yo sé que ustedes me lo piden, me preguntan en mi Facebook, en mi Instagram, en todos lados me preguntan, en mi Instagram, en mi Facebook no, porque no tengo Facebook, pero bueno, amigos, vamos a comenzar, suscríbete, dale muchos likes, y suscríbete, por favor, así que vamos a comenzar. Pero si también pones la película de Eddie Furlong, Pecker, tendrías a Pecker y Dick en el hueco de Tiempos de Gloria, así entrarían apretados, pero sí van a caber. ¿En qué estoy sentado? Uy. Oh, mira, es mi soga de juguete, me preguntaba dónde estaba. Ay, ¿para qué crees algo así? Es asqueroso. No es cierto, es genial, puedo chuparle el sabor, la puedo agitar y pretender que es una serpiente, a veces solo la muerdo así. ¡Soga! Guau, qué gran útil es, qué gran útil es esa soga. Eso es estúpido. Muchos usos. La quiero. No puedes, porque es mía. ¿Ah, sí? No por mucho tiempo. ¿En serio? Brian, necesito esta soga en caso de que abra un restaurante temático de marinos. Vengan a la cabaña del cangrejo de Peter. Tenemos partes de botes en la pared para que sepan que el cangrejo viene del océano. Comiendo junto a la portilla, ¿qué es eso? Ay, Dios. Está chido su idea de restaurante, la verdad. No, 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 no quiero cambiar esto. Pensé que quería cambiar esto, pero no lo quiero cambiar. Una risulta. Y se pasa. ¿Cómo así? Oye, Chris, ¿dónde está tu padre? Todavía le está tratando de quitar la soga a Ryan. Tienes que dejar esa obsesión. No me gusta lo que él está haciendo. Preciosa, mi preciosa soga. ¿Golum se llama? Siénteme esa soga. También quiero helado. No, Peter, falta poco para la cena. Entonces iré por el helado. No te atrevas. Pero volveré con el disfraz de otra película. Ay, Dios mío. Yo soy Johnny 5. Necesito carga. Mi carga es helado. Necesito helado. Ya te dije que soy Johnny 5. No fuiste a trabajar hoy, ¿verdad? No fue a trabajar solo porque estaba en la soga a Ryan. Claro que sí. Muy normal, ¿eh? Muy de adulto, responsable y así. Ah, ¿todavía tienes esa soga? Pues yo tengo una mejor. Esa soga no es para morder. Lo sé. Es para hacer nudos. Ay, no. Este es el colmo. ¿Qué pasa? Ryan, mejor suéltala. Ya te dije que es mía. Nunca la tendrás. Solo dame la soga. Y nadie saldrá herido. A excepción del niño. Y solo una persona saldrá herida. Solo el niño. Bueno, te lo advertí. Pero no se suelta. O sea, bien ha perdido la vida de Ryan. Ay, no. Pero es que también Peter, o sea... ¡Puede comprarse otra soga! ¡No! ¡Mi cara! ¡Sus dientes! ¡Por Dios! Lo siento mucho por tu cara, Ryan. ¡Maldición, Peter! ¿Qué estabas pensando? Esto es lo más estúpido que has hecho. No, Brian. Lo más estúpido que he hecho fue apagar las burbujas en un jacuzzi. ¡Sí! ¡Fiesta! Ay, baño con amigos. No olvides el pobrecito de Brian. Ahora recuerden que Brian se puede sentir inseguro por cómo se ve. Así que vamos a apoyarlo. ¡Brian! ¡A cenar! No puede ser. Hola a todos. ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué hay de cenar? Me muero de hambre. ¡Por Dios! ¡Pareces uno de esos animales! Ya saben, el que hace... ¿Cuál es el que hace... ese sonido? Ustedes saben a cuál me refiero. Oh, ¿a quién engaño? Me tienen que llevar al dentista para que me arreglen la boca. Brian, podemos hacerte sentir menos repulsivo. Pero no gastaremos dinero en un animal deformado. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? Le dijo, o sea, es una grosera. ¿Qué se supone que haga? No lo sé, pero ten, te devuelvo esto. Es aburrida, no sirve para nada. Ya me cayeron cuando... ¿Sabes qué? ¡Vente al diablo, Peter! ¡Wow! Esta es la... O sea, Peter ocasionó esto. Es su perro de hechos y no le quieren pagar el delito. La cena más terrorífica que he tenido desde que comían a casa de Tommy Sullivan. Muy ricos los macarrones con queso, señora Sullivan. Gracias, Chris. Eso estuvo espantoso, Chris. Terrible. No está listo para los recuerdos. No, no está listo. La almeja ebria. No, no lo sé, no lo sé. Oye, y gracias por no burlarte como lo hacen todos los demás. No me importas tanto como para burlarme de ti. Le da igual, así que... Pero ahora que lo mencionas, tu cara parece un condón usado. Oh. Lo sé. Brian. Oh, vamos, Brian, no hagas eso. No llores, sé un hombre. ¡No estoy llorando! Oye, escucha. Solo toma... Toma esto. ¿Qué es esto? Es mi dentista. Me lo va a cobrar a mí. Tengo una cuenta. ¿Tienes una cuenta con el dentista? ¿Qué? ¿Cómo así? Él me vende ácido nitroso y yo tengo sexo con su esposa. Parece que ganas por ambos lados. Oye, ¿quieres su teléfono o no? No voy a olvidar esto, Glenn Quagmire. No vuelvas a decir así mi nombre, ¿entiendes? Y no le cuentes esto a nadie. Ahora lárgate del bar, infeliz desgraciado. Chingro. O sea, pero vean eso. Se fue buena gente conmigo. No serías. Mi enorme y negra madre está aquí. Espero haber escuchado mal a ese señor. ¿Yerón? Tienes que ir más a la iglesia. Ah, mamá. Ni modo, niños regañados. Ahora regresamos con Una cena con André, el gigante. Nunca podría vivir sin mi cobija eléctrica. Hace mucho frío en Nueva York. Puedes pensar que esto es una pérdida de energía, pero para mí vale la pena porque la verdad, el mundo es un lugar terrorífico. Eso sí. Me quedan pocas horas de vida y las estoy desperdiciando. Ups. Oigan, ya volví de arreglarme los dientes. Con dinero que no es de ustedes por sí. No entra, Brian, déjanos ver. Muy bien, ahí voy. Oh, y vean esta sonrisa colgada. Santo Dios, mira tus dientes. Oye, quizás podrías ayudarnos con la presa. Si crees tener lo que se necesita. Bueno, si lo piénsalo, es algo para reflexionar. Sí, fácil. Lo usamos la cantidad adecuada. Ay, no sé. Perra, bien. Cuántos sonrisa colgate. Sean honestos, ¿no les gustan, verdad? No, Brian, claro que no. Son espectaculares. Pareces estrella de cine. ¿En serio? Sí, hasta te ves más guapo que Adam Carola. Guau, no puedo creer que en verdad les gusten. Sí, Brian, vas a conseguir muchas perritas. Muchas, 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 muchas. Brian, encontraste un buen estilo. Es la mejor cirugía cosmética de la familia desde el implante de senos de Lois. No sé cómo pasó esto. ¿Qué? Esto le dije al Dr. Copa, sí. Yo le dije otra cosa. Yo creo que hizo un excelente trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Por los dientes? Los dientes están muy mal y toda la casa está inclinada hacia ese precipicio. Ajá. ¿Podrías abrir la puerta corrediza? Ja, ja, ja. Excelente. Para ella. La compro. Ay, no puede ser. Se pasa, se pasa maldad en su cara. Está el lago. Justo ahí. ¿Y dónde está el campamento de verano? Por allá. La compro. Bien, pero estoy obligado a informarle que los dueños anteriores fueron asesinados en esta casa. Ja, ja, amigo. Deja de perforar si ya encontraste petróleo. Ay, no. Es que no sé si es el mejor momento para comprar. Sí, tienes razón. Debería esperar a terminar la universidad. Gracias, pero tengo 42 años de edad. Wow, no lo puedo. Ay, no. Tampoco se hace que se pase. O sea, no. Hola, doctor. Necesito un nuevo par de ojos porque los míos ya no funcionan bien. ¿Sabe qué? Creo que sí estoy lista para comprar. Genial, voy por los papeles. Hola. Hola. ¿Qué es lo que tiene en los ojos? Ah, nada. Todo está bien. ¿Es la misma persona que quería que le revisara el pulso porque murió y fue al cielo? Ah, sí. Por favor, déjate de llamarme. Este es un consultorio muy ocupado. ¿Qué pasa? Esto era para quedar bien con los clientes. ¡Muy bien! Bienes Raíces de Cuajo Reservado para Brian Griffin No, ahora están sus reservaciones. Brian, cinco ventas esta semana. ¡Vas muy bien! Sí, y anoche cerré otro gran trato con Kim de marketing. ¿Qué especificaciones? Es una propiedad decente con dos senos y un trasero. La propiedad entera estaba cubierta de hierbas. Todos en la oficina son basura, menos nosotros. Wow, Brian, te va bien. Tienes una muy buena racha. Gracias, creo que debo aprovechar y subirme a la ola. Es suficiente. La verdad es que cualquiera puede vender una buena casa. Una verdadera estrella es aquel que vende basura. Yo puedo vender lo que sea. Bueno, tenemos un condominio muy malo por la marina. No hemos podido venderlo en dos años. Si encuentras a un idiota que lo compre, te convertiré en socio. Excelente, suena muy bien. Es un trato. Oye, ¿te conté de Kim de marketing? ¿Te refieres a mi esposa? Vender ese condominio. Ay, no puedes, es tuvele, su esposa. Tiene que haber un idiota que compre este condominio. Yo invito, amigos. Acabo de cumplir 20 años volando y me dieron un gran bono. Es triste cuando los aviones explotan. 20 años, wow, es mucho tiempo. ¿Qué? Supongo. En fin, me acaban de pagar y por primera vez en mi vida tengo dinero para quemar. Creo que encontré a mi idiota. No, no. No sé. Creo que no está bien. Gimnasio. Muy mala idea. Muy mala idea. Miren, estas son pistas de apólica. No sabía que también venías a este gimnasio. Oye, Brian, espera. Estoy terminando una serie. Vamos, vamos, dos más. Vamos, vamos, siente el poder. Y sin manos, ¿eh? ¿Qué hubo? No puede ser. Buen trabajo. Vamos a darte un masaje. Me alegra haberte encontrado porque quería darte algo. Claro. ¿Qué es esto? Ese es el dinero que me prestaste. Ah, no me lo esperaba. Gracias. Wow, se sorprendió. Desearía poder hacer algo más por ti. ¿Cómo qué? Te podría ser rico. No, es solo dinero. Pensaré en otra cosa. ¿De qué estás hablando, Brian? No, 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 ya dije demasiado. Aparte, insiste la compañía en no darle las promociones especiales a nuestros amigos. ¿Qué? ¿De qué promoción especial estás hablando? Solo puedo decir esto. Propiedad a buen precio frente al lago que te garantizo va a subir el precio. No puedo decir más. Ah, espero que no te moleste el ruido de una hermandad. No lo sé, Brian. No sé si sea bueno invertir en bienes raíces. Bueno, te podría sorprender. Es decir, yo nunca pensé en ser amigo de Ice-T. Ah, orale. ¿En qué estás pensando? En hacerme una cola de caballo con cabello de negro porque los tiempos cambian, pero yo no. Muy bien, amigos, aquí está la Torre Prescott. La mejor residencia de lujo en todo Quahawk. Torre Prescott. Enclavadas entre el océano y su imaginación. Torre Prescott. La única residencia de lujo en Quahawk accesible solo para los acaudalados. Acaudalado significa rico. Venga a vivir en el tipo de lugar que hasta un persa diría que es exagerado. ¡Guau! El techo es una piscina, el techo es una piscina. Quahawk, mayor, tienes que comprarlo. No me siento cómodo comprando un condominio sin verlo antes. Por supuesto que no, no espero que lo hagas. Pero por ser tu amigo, te lo muestro porque hay otro comprador interesado. Creo que es un piloto de Delta. ¿Delta? No es Luz Sheridan, ¿verdad? Bueno, no puedo decírtelo. ¿Te cae bien Luz Sheridan? ¡Odio a Luz Sheridan! Sí es Luz Sheridan. ¡Maldito! ¡Ay, una residencia de todo lo que hace Brian Pruittito, bastardo! Y lo que quieras, pero tiene buen ojo para esto. Déjame llamarlo para decirle que el condominio es suyo. ¡Espera, espera, espera! Ok, lo compro. Muy bien, no te vas a arrepentir. No sé. Sí, ese condominio se ve genial. Tomaste una gran decisión, Quackmeyer. Como cuando yo me quise salir de esa aburrida junta. Las proyecciones indican que las ventas van a caer un 40%. Revisaremos una por una las pérdidas que se generaron en los últimos seis cuatrimestres. Esto nos ofrecerá un buen análisis comparativo de los precios. El cual podremos utilizar conforme el año fiscal avance. Amigos, me tengo que ir. Me sangra la nariz y no trabajo aquí. ¿Qué? ¿Cómo que no trabaja ahí? Recuerda, cuando nos presentes a las chicas... Ni mentiros, vean cómo llevan esa presa y todo eso. Di que soy millonario, Joe es veterano de guerra y Cleveland es Magic Johnson. Soy dueño de muchos cines. Espero que no sepas mucho de mí. ¿Qué? ¿Cómo así? Esta es la dirección. No se parece al edificio en la presentación de Brian. Quackmeyer, nunca juzgues un libro por su portada o una película. Hazme reír. ¡No! ¿Qué es eso? Ay, no puede ser. En la alfombra hay una pequeña mancha roja en forma de niño. No sé si aún lo quieras, pero te compré un mini cactus. ¡No puede ser! ¡Es un basurero! Bueno, vamos a ver la vista del océano. El muelle está envenenado. ¡Maldito Brian me estafó! Por eso es que nunca he hecho una inversión con mi perro. ¿Qué voy a hacer? Usé todo mi bono comprando este lugar. Déjame ver el contrato, Quackmeyer. Tiene que haber una solución. Lo mataré. ¡Eso es lo que haré! ¡Club Amigos! Así se va a llamar este lugar. Aquí está. Tiene 72 horas después de cerrado el trato para anular la compra. Ley estatal. Gracias a Dios. Le diré a Brian que el trato se cancela. ¡Hay una cabeza en el refrigerador! ¡Uy, helado! ¡Helado! Se emocionó muy por el helado, al parecer. Buscamos a Brian Griffin. Aún estoy dentro de las 72 horas y quiero cancelar mi contrato. Tiene que hablar con el señor Griffin sobre eso, pero lo siento, él no está en su oficina. ¿Y dónde está? Más despacio, Quackmeyer. Esto parece ser una discusión para tenerla con un cono de agua. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí. Puedes tomar en estos, luego ponértelos en la cabeza y ser un payaso de una ópera italiana. Siempre río y lloro también. Espagueti con albóndigón y canelones y lasaña y pizza de dominós. Por el sombrerito este antojo me llegó. ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Pero dime su nombre para decirle que usted vino a verlo! ¡Ah, bien! ¡Soy Glenn Quackmeyer! ¡Dígale que me llame en cuanto llegue! ¡Ya se fueron! ¡Bueno, las próximas 72 horas voy a ser más difícil de encontrar que un gato lindo! ¡Sí pasa! ¿Puedes que limpie tu arena? Te deberían haber abortado. ¡Bigotes! ¡No manches! Y todo por linda. Ok, Rupert, vamos a jugar un juego. Voy a ser Buffalo Bill y tú vas a ser un negro gordo y enorme. ¡Juguetes! ¡Cierra la tapa! ¡Brian, ¿qué haces? Me escondo de Quackmeyer por unas cuantas horas. Después ya no podrá abortar el contrato. Si alguien sabe cómo abortar, es Quackmeyer. ¿Qué pasa? Me divierto mucho aquí, en mi cuarto. Sí, pues sí. Motel. No hay cuartos. Hasta un hotel fue a dar por no quedarse en su casa. Bienvenido a casa. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, amigo! ¡Ahí estás! Te estaba buscando por todas partes. ¿Por eso te escondes de mí en este motel? ¡Cancela mi contrato y dame mi dinero! Mira, si no te gusta tu propiedad actual, podemos invertir con ese dinero en algún lugar mejor. Hay lugares muy bonitos y accesibles. ¿Qué otro piloto odias? ¡Eres una basura! Sabes, cuando eras pobre, eras un perdedor. Pero al menos eras honesto. Pero ahora, arruinando a la gente que te ayudó, no sé cómo puedes dormir por la noche. Ya sé. Conozco a varias personas así y es muy feo que sean así. Por Dios. Tienes razón. Soy un idiota. Soy un idiota pretencioso y egoísta. Y eres la única persona que se atrevió a decírmelo. Sabes, antes te odiaba por eso. Ahora creo que eres el único que ha tratado de ser mi amigo. No, creo que me estás malinterpretando. No, en serio. Aun cuando nunca te caí bien, me ayudaste cuando lo necesitaba. Exacto. Eso dice mucho de tu carácter. Estoy avergonzado. Porque no soy nada de lo que tú eres. Eres honesto, directo, eres compasivo. Y... Ya pasaron 72 horas. Disfruta tu basurero, idiota. ¡Qué grosero! Fue la única persona que lo apoyó y ahora lo traiciona. ¡Qué grosero! ¡Ay, no! Adiós a los bienes de Brian. Y ni modo. Entonces, así terminó tu carrera en bienes raíces, Brian. Sí, fue más difícil de lo que creí. Ay, sí, es muy difícil ser agente de bienes raíces, sobre todo para contar los baños. Una vez le gané a un agente de bienes raíces en ajedrez. ¡Yo, un reconocido bufón! Acéptalo, fallaste en un trabajo para perdedores. Por favor, déjeme en paz. Tuve un día muy difícil. ¿Tú tuviste un día difícil? No van a creer el día que yo tuve. Primero, no tenía ropa interior limpia esta mañana, así que me puse un traje de baño. Luego, perdí el autobús, claro. Luego, parecía que iba a llover. Por suerte, no llovió. Y por si eso fuera poco, tuve un examen sorpresa de historia. No, historia europea. Historia de Estados Unidos. Luego... Ups, y mi modillo. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. Si es así, déjamelo en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte y de dejar tu like. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.